Buenas tardes, desde Ciudad de Catepec transmitimos nuevamente este programa Zona Libre y Comunicación sin Represión. El día de hoy, para iniciar con esta semana, vamos a comentar algunos de los acontecimientos más importantes en la vida política de este municipio, pero nuestro tema central es el presupuesto, ese presupuesto en el que no se han podido poner de acuerdo el gobierno de Catepec, el presidente, sus síndicas, sus regidoras y sus regidores. Vamos a comenzar con una nota del día de ayer, en el que un personaje que no representa nada, eso hay que decirlo con todas sus formas y palabras, el ex regidor Daniel Cruz, que también llegó a esa regiduría por una desgracia, por la muerte del propietario, es como él asume, conocido en el argot político, porque se dedica a pintar bardas, para los anuncios. El día de ayer mencionan que dejó el PRI y se pasa a Morena, pero más bien no se va a quien ya no estaba. Hace mucho que Daniel Cruz ya no militaba en Morena, en el PRI. Tendríamos que preguntarnos si Daniel Cruz abandona el PRI, o la red con Vargas, o el PAN, porque en los últimos ocho meses hizo activismo político para el diputado Enrique Vargas del PAN y para la red Vargas. Ayer nos lo presentan como que con un show, un espectáculo como es el que le gusta a este gobierno, nos lo presentan como una fractura en el PRI, pero lo cierto es que no representa ni las dos mil gentes, ni las ciento cincuenta gentes que llevaron acarriadas a la explanada municipal. Concluyo muy rápido con este tema, con una frase del mítico y legendario primer ministro británico, Winston Churchill. ¿Por qué no nos damos cuenta que el amor al dinero está acabando con la dignidad del hombre? Y eso es lo que está pasando en estos momentos que los políticos van y vienen y saltan. Es como si dijéramos que el regidor del PAN o la hija de Norma Ponce militan en sus partidos. A los hechos, cada uno milita de acuerdo a sus intereses personales, votan de acuerdo a sus intereses familiares, pero nunca representan a los partidos políticos que los propusieron. Y el segundo tema, nos enteramos y como ya se sabía que el senador Juan Cepeda no competiría por las siglas de Movimiento Ciudadano a la gubernatura mexiquiense. Eso abre la posibilidad para que cualquiera de las dos candidatas se convierta en la primer gobernadora en 199 años de la creación del Estado de México. A mi parecer, la estrategia de la Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano será nadar de a muertito. Si gana la maestra Delfina, le cobrarán el favor a Andrés y si gana a Alejandra del Moral, se lo cobrarán entonces a la gobernadora electa. A menos de que se pronuncien y llamen a votar por una de estas dos candidatas, entonces Movimiento Ciudadano y su candidato no nadará de a muertito como lo han venido haciendo al menos en los últimos 12 años en el Estado de México. Con esta sería la segunda vez que no presentan un candidato a la gubernatura mexiquense y entonces al haber dos, únicamente dos contendientes, será una elección de medias. No hay un tercer candidato que sea una opción. Hay dos bloques muy fuertes, la coalición PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza en contra de la coalición morena PT-Partido Verde. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Estamos a nada de que inicie la campaña electoral el próximo 3 de abril. Y ahora sí, entramos de fondo a lo que es el presupuesto, ese presupuesto en el que no se han podido poner de acuerdo el Cabildo de Catepec, el presidente municipal, sus síndicas y sus regidores. Histórico que en la vida política y pública de nuestro municipio nunca se había visto algo así como lo que hoy estamos viviendo. Es inaudito que no se hayan puesto de acuerdo. Pero también hay que escuchar a las dos partes. A la parte oficial, que es la que representa el presidente municipal y sus cuatro aliados, contra la mayoría en el Cabildo, que son diez, una síndica y nueve regidoras y regidores. Pero lo cierto es que por la vía legal ya se pasó el tiempo para haber presentado el presupuesto. El miércoles 16 de febrero del 2022, en el Diario Oficial del Estado de México, se publicó la fecha límite para entregar los presupuestos y era el 25 de febrero, contrario a otros años que era hasta el 15 de marzo. El 25 de febrero feneció el tiempo para que se entregara el presupuesto ya aprobado por el Cabildo de Catepec mediante el anteproyecto que se presentó el día 20 de diciembre, como lo marca la ley. Hay en juego 6 mil millones 611 mil pesos, 432, más de mil 12 millones que el ejercicio fiscal del 2022. Ni más ni menos que eso es lo que está en juego en Ecatepec, más de 6 mil millones de pesos. Y por otro lado, los regidores no pueden aprobar, y ahí les concedemos razón, no pueden aprobar una carátula con números en general sin saber en qué se van a gastar este presupuesto. Más del 60% se está destinando a gastos personales, dejando de lado, por supuesto, la obra pública y los servicios públicos. La planeación, la programación y la presupuestación son los tres ejes en los que se basa la elaboración del presupuesto municipal. Las áreas encargadas de realizarlo ya lo entregaron previamente en sesión de Cabildo en fecha 21 de diciembre. Pero faltó el oficio político del que hemos estado hablando. No es posible que no exista oficio político al interior del gobierno municipal. No es posible que no se pongan de acuerdo y que no ponderen los derechos de la ciudadanía por encima de sus intereses personales. ¿Hasta qué grado de vulgaridad ha llegado la aprobación del presupuesto al acusarse entre unos y otros de ladrones y otros de que lo están extorsionando? Pero nadie da pruebas ni comprueba sus dichos. Hasta este grado los secatepenses estamos en medio. Se dice que hay una parálisis financiera y que por eso no se pudo acatar el incendio en la fábrica Reima de la semana pasada en la zona industrial de Halostock. Por eso fue que tuvieron que enviar un auxilio y un SOS a las corporaciones para poder apagar y combatir ese incendio porque no había para gasolina según lo habían dicho. Obvio que la gente no es tonta si alguien cree que la gente que es tonta no lo es. Y una parálisis financiera en este municipio no había pero aún así se sostuvieron y no combatieron como tenía que haber sido ese incendio. Por otro lado estamos en el presupuesto de egresos como ya lo dijimos la estimación es de 6.611.432.618 pesos la carátula que envía el gobierno esta es es bastante pues no se entiende es algo muy general los ingresos de gestión los impuestos las cuotas sus estimaciones pero por ejemplo en el capítulo de servicios personales están presupuestando dos mil quinientos ochenta y cinco millones ¿cuáles son esos servicios personales? En materiales y suministros dos mil quinientos ochenta y cinco millones pero no nos no nos han dicho para qué es lo que para qué es lo que quieren ese dinero y es por lo que los regidores no han estado aprobando el presupuesto que sin duda ya está en la cancha del órgano superior de fiscalización del Estado de México y en la legislatura mexiquense ya está en esa cancha y mientras tanto este gobierno tendrá que operar con el presupuesto que se ejerció durante el dos mil veintidós pero es un tema político más allá que económico es una confrontación tremenda hace unos momentos el regidor Edgar Estrada fue violentado por elementos de la policía municipal en la explanada que ya han privatizado también la han ocupado de estacionamiento y para sus pequeñitos eventos políticos como el día de ayer con Daniel Cruz desde que está este gobierno esa explanada municipal ha estado cercada para sus intereses personales es momento de que las áreas públicas se abran para lo que fueron destinadas y la explanada municipal ahí es donde jóvenes iban a hacer alguno de sus ejercicios y está llena de camiones de basura que son rentados y que tendrían que estar en las calles para lo que fueron para lo que han sido rentados así que todos los días se paga renta de esos vehículos que se encuentran parados en estos días también el gobierno municipal anunció que hay 50 gaseras piratas y le echan la bolita al gobierno del estado de México dos años después se dan cuenta que hay instalaciones en donde se expande hay gaseras piratas pero habría que preguntarnos donde está la responsabilidad de la pasada directora de protección civil Victoria Arriaga porque el que se hayan instalado gaseras sin medida en nuestro municipio no es otra cosa más que también hubo complicidad por el gobierno municipal no es posible que tantos meses después se dan cuenta existen estas gaseras que no cuentan con los permisos necesarios y si no ha sido por la población en el centro de Catepec por ejemplo y en la zona del Calvario sobre la avenida Insurgentes que duraron más de 36 horas bloqueando la avenida esa gasera hubiera operado como muchas otras que se encontraban en construcción y que hoy en día están operando y como lo dice el mismo gobierno municipal de Catepec en la ilegalidad total regresamos nuevamente al tema del presupuesto municipal existe y se está pidiendo 200 millones de pesos para un programa que se llama la valedora en el cual se pretende entregar a hombres y mujeres la cantidad de 2.500 pesos en cuatro exhibiciones 200 millones de pesos únicamente para la tarjeta de la valedora y la valedore como se le ha llamado también a un apoyo destinado a la comunidad lgbtti qmás la comunidad lésbico gay del municipio y son 15 millones 215 millones que quieren repartir sin tener claro a quién o a quienes van dirigidos y sin tener al menos una auditoría ciudadana que permita que sea un programa universal habría que preguntarnos si esos 200 millones van a abatir la pobreza que en este momento tenemos en Necatepec si esos 15 millones van a ayudar a la comunidad lésbico gay en Necatepec o se aplican en cooperativas solidarias que le permitan a la gente valerse por sí mismas y no recibir dinero del gobierno en cuatro exhibiciones que en total serán 10 mil pesos por cada uno de las y los beneficiarios habría que preguntarnos si con eso Ecatepec podrá abatir la miseria porque eso es lo que se vive en Ecatepec ya no es pobreza rebasamos la pobreza para convertirnos en un municipio en donde la miseria va en aumento porque mejor no tener programas de empleo temporal en donde la gente se sienta útil en donde la gente pueda trabajar programas en donde se capacite a la gente para el trabajo para que no únicamente dependan de esos 10 mil pesos sino que encuentren en un empleo en un oficio que les permita a ellos ayudar a su familia no únicamente con 2 mil 500 pesos cada mes durante 4 meses y a la comunidad lésbico gay de Ecatepec que le funcionará más que les den 2 mil 500 al mes o que también los preparen que les den un oficio que existan algunos albergues porque existe todavía en Ecatepec jóvenes y adolescentes violentados por sus mismas familias que los orillan a salirse de sus hogares y en el peor de los casos a meterse en el mundo de las drogas porque mejor no discutir eso como ayudar a la comunidad gay lésbico transexual bisexual y más a salir adelante no con 10 mil pesos sino apoyarlos de manera integral porque en este momento Ecatepec es un municipio con más de un millón 800 mil habitantes según el INEG en qué porcentaje se encuentra la población lésbico gay de nuestro municipio y que no está siendo apoyada se creó una dirección de diversidad en Ecatepec pero no es otra cosa más que el el área del gobierno municipal de los certamen de belleza no están proponiendo políticas públicas que permitan vivir bien y que accedan al derecho a la felicidad en específico a la comunidad gay pero hoy el gobierno municipal de Ecatepec está más preocupado en regalar dinero y no ser un gobierno más allá de las brebendas electorales de lo que se pueda dar este es un llamado a la reflexión al presidente municipal que es el encargado de la administración a que se reflexione a que se ayuden políticas públicas que permitan a la gente de Ecatepec salir de la miseria está identificado plenamente en donde están las zonas de alta marginación en nuestro municipio porque en cuatro años de gobierno el gobierno de Fernando Vilchis no se ha preocupado por hacer un mapa que nos permita saber en donde realmente está la gente que necesita de esos apoyos y de esos programas sociales por otro lado para la comunidad gay no es posible y permítanme desviar un poco que como gobiernos de izquierda no salgamos a las calles a preguntarle a la gente que es lo que hace falta para quien recuerde desde la izquierda hace muchos años siempre y nos pronunciamos porque el presupuesto público de Catepec fuera dado por la gente desde abajo con consultas en los pueblos en las comunidades en los barrios en los traccionamientos lo impulsamos desde los comités de base de izquierda que tuvimos y muchas veces lo presentamos al gobierno pero creo que al presidente municipal se le ha olvidado su lucha porque él también fue parte de esa lucha en donde exigíamos que el presupuesto municipal fuera para lo que en verdad le hiciera falta a las y los ecatepeenses hoy el presupuesto municipal se está yendo más hacia los caprichos personales dos helicópteros en Ecatepec son necesarios un helicóptero propio en el gobierno del Etzahualcóyot ha dado resultados ha sido una unidad de seguridad pública pero también una ambulancia aérea y es un helicóptero que es propio y que no es rentado Ecatepec tuvo tres helicópteros para quien no lo recuerde en los días del buen fin Ecatepec contó con tres helicópteros por 15 días no sabemos para qué se ocupó un helicóptero más uno de ellos el Jaguar 1 como se le denomina está adscrito a la dirección de seguridad pública el Jaguar 2 a la dirección de protección civil y bomberos que sirve según como una ambulancia aérea pero estos dos helicópteros han estado funcionando como ambulancias aéreas y de igual forma para vigilar y cuidar desde los aires Ecatepec los hechos es que Ecatepec sigue la violencia a plena luz del día la delincuencia en las unidades de transporte público no se ha abatido con los índices delictivos en nuestro municipio aunque los agoreros del gobierno afirmen lo contrario en las calles se nota la inseguridad la violencia el miedo que vivimos en Ecatepec y dos helicópteros dos unidades aéreas no han sido capaces de resolver el tema de la inseguridad porque no invertir en ambulancias cuántos habitantes tiene Ecatepec y cuántas ambulancias están en servicio de protección civil están priorizando el tema del arrendamiento que lo denunciamos porque lo denunciamos en el 2021 el arrendamiento que no sabemos a quién o a quiénes le están rentando absolutamente todas las unidades del municipio de Ecatepec de todas las áreas todo lo que ven que diga vehículo oficial es arrendado y hasta hoy no se nos ha informado quién o a quién le están rentando cada unidad de seguridad pública por ejemplo tiene un costo aproximado anual de 600 mil pesos cada una de esas patrullas y sacando el presupuesto si fueran del municipio no estaría ni a la mitad si fueran propias pero son rentadas porque no nos han querido informar en cuánto rentan los helicópteros y a quién y se basan y dan explicaciones que son absolutamente ilógicas la tesorera municipal responde que no nos pueden dar esa información porque es un tema de seguridad pública que implica poner en riesgo la operación de las unidades aéreas es una total mentira porque un tema administrativo no va de la mano con las estrategias de seguridad pública como la tesorera lo quiere hacer lo quiere hacer ver y que por eso no están dando a conocer quién o quiénes son los a los que les rentan absolutamente todo el parque vehicular y también los dos helicópteros por ejemplo y eso es lo que NKTP hoy está atorando el presupuesto municipal que no nos están diciendo en qué se van a gastar los más de 6 mil millones de pesos hay quien me escribe de la guadalupana que está deshecha la comunidad ya no se puede transitar porque ya son ya sus calles están intransitables pues quiero decirles que en este momento no podemos afirmarles si para ustedes hay alguna obra en beneficio para este presupuesto y por otro lado en el presupuesto 2022 hay obras que no se ejercieron para la gente de la zona de Azorco y para quien visita el panteón San Efren díganme en el 2022 si se hizo una sola construcción al interior del panteón y el presupuesto del 2022 marca la construcción de bardas perimetrales para el panteón San Efren y no hubo tal y en cuanto presupuestaron esa obra y así como esa hay muchas otras de las que no tenemos ni cuenta ni el ayuntamiento nos ha querido decir que es lo que hicieron porque no existe la transparencia que es lo que exigen los recursos públicos al contrario la opacidad es lo que marca el común denominador en este municipio y es así como este presupuesto está siendo atorado por quienes están a favor y por la gran mayoría que está en contra entonces que sigue para Ecatepec en donde queda la ciudadanía cuando se van a poner de acuerdo nuestras y nuestros representantes populares hasta cuando la federación va a voltear Ecatepec hasta cuando el gobierno del Estado de México pondrá orden en este municipio y no es posible que todo esto se haya llevado hasta una vulgaridad que no lo imaginábamos ahora resulta que detrás del atoramiento presupuestal y administrativo está el senador Eugenio Martínez o está el senador Herubiel Ávila quienes han sido señalados por el alcalde de Ecatepec como que ellos son los que están orquestando que separe la aprobación del presupuesto solamente a quien señala que no se le olvide que está obligado a comprobar la gente de Ecatepec quiere que nuestros representantes o queremos que nuestros representantes populares se pongan de acuerdo que se dejen de estar señalando que se dejen de estar haciendo marchas que no le benefician a nadie la gente la gente quiere obras y servicios quiere que les reencarpeten sus avenidas que les tapen los hoyos en sus calles que están intransitables como nos menciona nuestro vecino en la agua guadalupana y así en otras comunidades acholco en la quinta zona que no tiene agua la gente de Ecatepec quiere agua no quiere que anden marchando en este momento la prioridad para nuestro municipio es que el presupuesto se destine a lo que realmente importa en Ecatepec que se le dé prioridad a aquellas obras que o están inconclusas o que no se han realizado en el abandono como bien lo dice el presidente de 30 años que en esos 30 años hay 4 años que él está gobernando y que prefiere echarle la bolita a otros diciéndole abandono pero ese abandono también es provocado por la administración anterior pasada en fin este es el Ecatepec en el que hoy nos encontramos inmersos en el que no se ponen de acuerdo en la vulgaridad en los señalamientos sin fundamento y en medio está la gente de Ecatepec los servidores públicos que no se les ha pagado y tienen derecho a eso nunca habíamos visto una confrontación tan ríspida con el sindicato con los trabajadores de este municipio que son finalmente los que sacan la cara por el gobierno es triste y lamentable todo lo que está pasando esperamos que en próximos días estos 6 mil millones están en juego se nos diga para qué o para quienes van a ir destinados está muy a tiempo el presidente municipal de dar un giro de timón al gobierno está muy a tiempo este gobierno el cabildo en general de que se unan y que se unan no por sus intereses personales pero sí rescatando la grandeza de Ecatepec porque eso es lo que está en juego y es lo que no están viendo que Ecatepec está en medio su gente está en medio y mientras tanto el municipio sigue abatido por la delincuencia por la violencia por la falta de obras por la falta de servicios públicos eso es lo que hoy estamos viviendo en Ecatepec y ese giro de timón tendrá que ir de la mano también de la legalidad porque no se está cumpliendo con lo que dice la ley orgánica municipal en donde se rige el actuar de los ayuntamientos la ley orgánica municipal ha sido muy clara en la secretaría municipal ha sido omisa en muchos temas pero en especial en entregarle a cada regidor a cada regidora las actas de cabildo que no sean entregado durante esta administración desde ahí se está incumpliendo con lo que dice la ley orgánica municipal esperamos que pronto nuestros legisladores federales todos de Morena por cierto nuestras legisladoras y legisladores locales también de Morena y su gobierno municipal que también es de Morena se pongan de acuerdo trabajen juntos jalen parejo porque este municipio así lo exige y a los regidores de oposición que encuentren y la coincidencia para que pronto pueda salir avante el presupuesto municipal que como he dicho está atorado y que aquí no existe el impasse legislativo tendrán que venir operando con lo aprobado en el 2022 y si en el 2022 no tuvimos resultados en el 2023 tampoco y estamos a nada de que inicie la veda electoral y todos los programas sociales se tendrán que detener pero nuevamente llamar a la reflexión al gobierno al presidente si lo que la gente quiere es dinero u oportunidades de trabajo si lo que la comunidad LGBTTQ+, quiere es que le regalen dinero o que tengan una vida digna una vida integral una vida de respeto en nuestro municipio desde su gobierno en fin queridas amigos queridos amigos que nos hacen el favor de escucharnos pues está difícil este tema del presupuesto porque no se encuentran las coincidencias está aún más difícil que nuestros representantes populares se sigan enfrascando se sigan violentando como hace unos momentos pasó en la esplanada municipal con el regidor Edgar o como lo que hicieron unos vándalos que no fueron detenidos a complacencia y a la vista de la policía municipal de ir a rayar la propiedad municipal que es de todas y todos no únicamente de unos cuantos ojalá que esto no rebase los límites a los que en este momento estamos llegando que la violencia provocada desde algunas instancias gubernamentales no continúe y que la gente y los servidores públicos podamos vivir plenamente en paz con un gobierno que va de la mano hasta el día de hoy les saludo que tengan una excelente semana y esperamos que el próximo lunes tengamos excelentes resultados y que la gente de Catepec sepa que su gobierno sus representantes populares por fin se han puesto de acuerdo mientras tanto cuiden su vida no 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 no